Hola chicos, bienvenidos a mi canal 100%JC 3 especies de lagartos increíbles que debes conocer Número 3 Agama en Wansai, es una especie de reptil de la familia lagartos Agamidai El hábitat principal de esta especie de lagarto se encuentra en Tanzania, Ruanda y Kenia Este lagarto vive en áreas semidesérticas Y se puede observar a esta especie de lagarto sobre las rocas tomando el sol Lo sorprendente de esta especie de lagarto es que la cabeza, cuello y hombros del macho de esta especie de lagarto Son de un color rojo brillante o violeta Mientras que el resto de su cuerpo es de un color azul oscuro Mientras que las hembras de esta especie de lagarto en su mayoría son de color café Y esta especie de lagarto, en especial el macho, se ha vuelto muy popular Ya que gracias al colorido brillante de sus escamas rojas y azules de su cuerpo Le dan un curioso parecido al personaje de Marvel, Spiderman Por lo cual este lagarto es conocido popularmente como lagarto Spiderman o Spider Lagarto Y es que también este lagarto tiene poses parecidas a las poses que realiza el famoso personaje de Marvel, Spiderman Y según la información de algunos expertos, hace algunos años atrás en una travesía por África El fotógrafo Roy Dines tomó una fotografía del lagarto mientras este lagarto se encontraba posado en una roca tomando el sol Y cuando esa imagen capturada se volvió muy popular en diferentes medios de comunicación Generó una gran demanda en el mercado de esta especie de lagarto macho como mascota Gracias a su increíble parecido con el famoso superhéroe de Marvel, Spiderman El cuerpo de este exótico reptil está repleto de escamas quilladas Sus patas son fuertes y largas Y según los expertos, el alimento favorito de esta especie de lagarto son los insectos Como escarabajos, termitas, saltamontes y hormigas Y según los expertos, también hacen parte del alimento de este lagarto frutas, hierbas y flores Número 2 Basilisco común es un lagarto nativo de América Central Y se encuentra principalmente en las selvas tropicales de América Central Y según los expertos, también se encuentra en el noroeste de América del Sur Lo sorprendente de este lagarto es que tiene la notable habilidad de ser capaz de caminar sobre la superficie del agua Sus patas posteriores están provistas de unos lóbulos térmicos que funcionan como aletas Los cuales aumentan la superficie de apoyo sobre el agua Y según los expertos, estos son enrollados cuando el animal camina por tierra Pero si se ve en peligro, este lagarto comienza a correr muy rápidamente sobre la superficie de un río o un lago Y es entonces cuando las aletas de sus pies traseros se abren permitiendo aumentar su superficie de apoyo sobre el agua Y así correr sobre el agua Sin embargo, si este lagarto disminuye su velocidad en el agua, este lagarto se hunde Por lo que tiene que nadar normalmente como cualquier otro lagarto Número 1 Lagarto cornudo o lagartija cornuda texana Pertenece a la familia Prainosomatidae Este lagarto se encuentra principalmente en México y en Estados Unidos Posee un cuerpo aplanado con corona de escamas en forma de espinas en la cabeza Y también posee una doble hilera de espinas a cada lado del abdomen Tiene una cola corta pero ancha, también con espinas afiladas También presentan un par de espinas occipitales en la cabeza bien desarrolladas y agudas En cuanto a los colores del lagarto cornudo, depende del hábitat donde viven Siendo capaces de combinarse en sus alrededores Pero por lo general son de color amarillo, rojizo, grisáceo o naranja Con matiz café y grises con distintas áreas en negro o marrón Al lagarto cornudo se le conoce como llorasangre Ya que el lagarto cornudo utiliza como método de defensa Danzar chorros de sangre por las comisuras de sus ojos Hasta un metro de distancia, haciendo que sus posibles depredadores huyan Ante su sabor muy desagradable El lagarto cornudo se alimenta principalmente de una gran variedad de insectos Principalmente hormigas y grillos Y eso es todo chicos, gracias por ver el video No olviden suscribirse a mi canal, dejar su buen like y activar la campanita Gracias y nos vemos pronto